Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en Pixel Gun y vamos a probar una nueva arma De hecho chicos, vamos a probar un montón de nuevas armas, ya que me he comprado un pack de oferta de esos navideños He alucinado bastante, o sea, me han dado mil monedas y cincuenta, o sea, cincuenta digo yo, sí, quinientos diamantes Por solo nueve euros creo que eran, o sea, bastante barato, he alucinado, ¿vale? El caso chicos, vamos a probar una nueva arma, ya tenía ganas de probarla, así que atentos que me voy a comprar esto, tocho, o sea, esto de aquí Ahora diréis, ¿pero tú sabes qué arma es esta? Pues no, no tengo ni idea, pero me parece bonita y la quiero subir Vamos a mejorarla al nivel 2 y vamos a darle caña, atentos, se llama rifle alienígena ¿Qué me estás contando? Yo pensaba que era un rifle de hielo, bueno pues me da mejor Atentos, vamos a probarla chicos y tengo que hacer otra cosa ahora que lo pienso Que ahora que tengo dinerito, pues puedo hacerlo A ver, ¿qué es mejorar esto por ejemplo? Lo mejoramos al nivel 2, mejoramos también, a ver, ¿la capa está mejorada? No, mejorar, ahí está, perfecto ¿Y las botas se pueden mejorar? Mejorar O sea, a ver, ¿y se puede mejorar otra vez? Pues mira, lo mejoramos por tercera vez Ahí estamos, la capa ya está mejorada a tope Ah no, se puede mejorar también, LOL Estamos chitando todo, esto no se puede mejorar Esto está ya mejorado Bueno, pues ya lo tenemos todo chicos Así que nada, vamos a empezar Darle mucho apoyo al vídeo Porque yo cuando digo chicos que le deis apoyo al vídeo Es porque voy a traer más armas Objetos o más cosas chulas, ¿vale? Así que ya sabéis, ¿vale? Vamos a ver Vamos a irnos a la colina Al rey de la colina Y vamos a ver qué tal está el arma O sea, dice que rebota Es un arma, es un rifle alienígena Y rebota Hostia, qué guapo está ¡Wow! ¿Cómo corro con esto? ¿Pero qué le pasa a mi cuenta ahora? Creo que es porque he comprado ¡Lol! ¿Pero qué es esto? ¡Dios! ¿Cómo mata esto? Ya estoy emocionado Ya me he emocionado De hecho estoy escuchando hasta el ruido Creo que está muy fuerte el audio, tío Hostia, que me están quemando ¡Lol! ¿Cómo mata esto? Es ridículo, tío Se han pasado Voy a utilizar el objeto Se han pasado, chicos Ya os lo digo yo No sé cómo Creo que me está quemando Ah, no, que es mi propio fuego De la aplicación Chicos Se han pasado, ¿eh? A ver, es que mata demasiado A ver, lo cierto es, chicos Que tiene poca munición ¡Qué guapo está el arma, tío! Me gusta Se ve como muy... Dios, es que no sé ni cómo explicarlo O sea, es como... Muy larga, ¿no? Es demasiado larga, tío Parece un franco o algo Yo qué sé Ya me he quedado sin munición, creo Ah, no, no, no Que no Estoy pulsando mal el disparar Tío, me gusta un montón ¡Lol! Con esto vamos a armar un montón de escándalo Atentos Vamos a reventar a la peña Eh, al subir los objetos de... De nivel, chicos He descubierto que... Que creo que... Corro más O salto más Sí, mucho más Claro, obviamente, ¿no? Claro Si lo subimos todo de nivel Pues estaremos machetados Claro Me gusta, me gusta Ostras, chaval Y tenemos más movilidad ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Qué guapo, chaval! El arma esta En serio Bueno, pues ya tenemos una nueva arma, chicos Y os digo en serio que está muy bien, ¿eh? O sea, recomendada por mí Como siempre Ese tío se ha quedado sin jugar, creo Se ha ido a la partida Vamos a ponernos esto La habilidad Para prender fuego a la gente Ahí estamos La gente está muriendo Porque se acerca a mí Y se quema, ¿vale? Porque tengo esta habilidad, chicos De aquí Está bastante guay Atentos Lanzamos el caramelo Y me quedo ya pegado en el caramelo Vale Bueno, chicos Tengo que decir que es súper bonita Me gusta un mundo Fijaos cómo brilla En la parte de adelante O sea, tiene como... ¡Ostras, chaval! No sabía eso tampoco Me gusta, me gusta, me gusta un montón Entonces las armas alienígenas están guapas, tío Pues mira, ya lo se va la próxima, chicos Ya sabemos que tenemos que pillarnos Todas las armas alienígenas Que nos va a gustar un montón Mira este, mira este, mira este Matamos a ese Perfecto Saltamos por aquí ¿Hay alguien detrás? No Willyrex viene detrás Vale Y... Este tío Vale, 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 vale Creo que se está escuchando demasiado El audio, chicos Pero no sé por qué Se escucha demasiado Espero que no se esté escuchando mucho En el audio del juego Porque yo quiero que escuchéis mi voz Obviamente Vamos a ver Estamos ya a 40 segundos De que acabe la partida Y ya tengo que decir Que el arma Es demasiado buena, tío Es que la veo demasiado buena No sé si es porque Obviamente hemos gastado dinero Y hemos subido de nivel El arma También todos los objetos Pero estoy demasiado chetado Pero estoy demasiado chetado ahora mismo Me está ocurriendo que me pasó Con la cuenta principal Que me chete Madre mía Madre mía Venga, venga, venga Me quedo callado a veces Para concentrarme, tío En la batalla Bien, vamos en primer lugar, chicos Atentos Queda unos cuantos segundos Ya vamos en primer lugar Matamos a ese Matamos a ese Perfecto Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Vale, victoria Hemos quedado en primer lugar Chicos Creo Creo yo A ver, atentos Ahí estamos 19 muertes El arma Es que no puedo decir otra cosa, chicos Es que es increíble Es completamente Increíble Vamos a ver lo que nos han dado Atentos Porque hemos abierto huevitos Vale Tenemos un conejito ¿Qué más? ¿Unicornio? Pues no, un perro ¿Qué más? ¿Unicornio? Joder Pero el zorro por lo menos es bonito Pero bueno Chicos Vamos a irnos a jugar otra partida El arma es increíble Es que Otra vez con esto Que sí, que me gusta mucho el juego Pero no me pongáis más eso de puntuar Porque me hacéis ir a un sitio Donde no quiero ir Que es a A internet o algo, tío Yo qué sé O a Facebook Para que le dé like a la página Pero si yo le doy Ya le di like a la página Hace muchísimo tiempo Pero bueno Atentos Chicos Hay un montón de armas Que quería subir Obviamente Ya las vamos a subir todas Tengo mucho dinero O sea Me he comprado el pack ese Así que ya vamos a poder subir Un montón de armas Y bueno Cuando me quede sin dinero Pues seguiré comprando más dinerito Para poder subir Más armas Porque es la gracia O sea Probar nuevas cosas Y emocionarme Es que me emociono mucho, tío Es que me gusta demasiado Comprar armas nuevas Vale Vale Estoy viendo que aquí no hay peña Ostras que no Seguirá un montón de gente Vale Pues entonces se están escondiendo O todavía su wifi No les ha dado para la conexión Y no se han metido en la partida Creo, ¿no? Sí, ahora Ahora se están uniendo Venga, va Que yo ya estoy aquí hace años Esperando Vale Estoy viendo gente por allí Atentos Saltamos y lanzamos caramelo Pup Y disparamos Con la alienígena No sé dónde he tirado el caramelo, chicos Porque sinceramente He hecho una bunterilla Como una casa Pero bueno Vamos a ver Mucho cuidado Porque hay un tío Con una escopeta de fuego Esa escopeta yo la tengo Porque la vi La conseguí en la primera cuenta, chicos En un cofre Ya la probé Ya la tenemos en el canal Por si lo queréis saber Por si os interesa A ver Mira, un tío ahí arriba Con un lanzador de ácidos de esos, ¿no? Creo que es ¡Ey! ¡No lo ha matado! ¡Loli! ¡No lo ha matado, chaval! ¿Qué me estás contando? Y no muere Lo que me gusta de esta arma, chicos Es que Es que La cadencia es muy buena Y los disparos no son tan lentos, ¿eh? Es que es muy buena, tío Lo digo en serio A mí me han emocionado Tío Me cago en todo Me cago en todo, chaval Ahora sí que me están reventando, chicos Tengo que decirlo, ¿vale? Ahora sí que me están reventando Y no estoy consiguiendo mucho Pero conseguiremos Venga, tío Me están matando por todas partes Es que el respawn este tío es horrible Y para ti que lo tendría atrás Se ha muerto ya La resistencia El respawn es horrible Te respawné a todo el mundo Fijaos A todo el mundo se respawnería Mira, 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 mira Tiene otro mundo que aparece aquí Pero ¿cómo se nos ocurre? Y ahora este aparecerá aquí Y morirá Madre mía Y se suicida el solo Venga, va Y se transforma en un bicho Chaval, qué paliza me está metiendo aquí ahora mismo Vale, 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 vale Madre mía Madre mía Venga, venga, venga No, tú no te acercas a mí Tú no te acercas Que me matas Joder, tío Y me mata un bichajo de esos No lo puedo ni creer Es que reaparecemos todos aquí, chicos Es lo malo Estamos todos reapareciendo el mismo respawn No sé por qué No lo entiendo A todavía Pero bueno Cuando lo entienda ya os lo diré Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Muere, muere, muere Y no muere, tío Es que me entra una gracia Y míralo Ahí está Vale, doble kill Que yo no sé de dónde he sacado la doble kill Porque no he matado a dos personas Pero bueno Vale, matamos a este Perfecto Creo yo que lo mato Igual no Estoy jugando un poquito mal, chicos Porque estoy desconcentrado Porque Esta partida es... Hostia, fijaos el arma Qué chula está En la oscuridad Brilla un montón Hola, qué guapo, chaval Qué guapada De arma alienígena Ya me ha caído un rayo en la cabeza ¡Ey! Me ha dado un logro Soldado Vale Bienvenido sea Matamos a este Atentos Y está jugando todavía con esa arma, tío Es que me escojono Con la gente así Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ay, chicos Y que no mueren, eh O sea, que no muere O sea, ya os digo yo que no muere Porque vamos Lo estoy intentando matar yo Y no... Nada, este tío no muere Ahora ha muerto A la media hora, chaval Después de jugar con esta... Ostras, tío La gente aquí no muere O qué pasa En serio Esta partida Están chetados, eh Vale, chicos Partida terminada Hemos ganado ocho copas Y... Bueno, pues No he jugado tan bien Porque, madre mía Qué parís me han dado O sea, no, no, no No me enteraba de nada Pero bueno El arma, chicos Es que es increíble Pero bueno, chicos El arma es muy buena Me gusta un montón No sabía que era alienígena O sea, pensaba que era de hielo, tío Me he quedado flipado Atentos ¿Dónde está? Aquí Pues nada, chicos El arma está muy chula Eh... Me gusta Pero no sé, tío Al final Como que he palmado un montón de veces Pero no sé Hay más armas de este estilo, ¿no? En plan alienígena o algo así, ¿no? A ver Creo que esta es una de ellas, ¿no? O esta de aquí Sí, 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 sí Alienígena Fijaos Eh... Blaster alienígena Guau, chaval Pues tiene que estar guapa también Pues también la podríamos probar ¿Y alguna por aquí no habrá también? Sí Creo que esta, ¿no? No O sea, se parece un poquito Pero no Algunas tienen que haber seguro, chicos Por aquí Seguro Bueno El caso El arma está muy guapa Pero creo que O sea Prefiero esta de aquí ¿Vale? La prefiero También prefiero Esta de aquí La prefiero También Creo que incluso esta No lo sé Pero bueno No está mal, chicos Y le tengo muchísimas ganas A esta De aquí El lanzador de lapiceros Así que pronto la probaré Y nada Espero que os haya gustado el vídeo, chicos Ha sido un poco desastre Pero me ha gustado, ¿vale? Me ha gustado probar el arma Está chula Y votadlo porque Vais a tener Otra arma más Así que, bueno Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!